...y oscuridad. Estas fuerzas ancestrales se encuentran en toda la materia y la energía, tanto en nuestro sistema solar como fuera de él. Pero no siempre hemos sabido eso. Cuando el viajero llegó a nuestro sistema solar, lo llamaron de muchas formas. Nave, planeta, dios. Su presencia provocó e inspiró grandes cambios. Terraformó varias lunas y planetas. La esperanza de vida se multiplicó por tres. Y lanzamos naves colonia para crear mundos más allá del nuestro. Fue nuestra edad de oro. Pero como todas las edades de oro, estaba condenada a terminar. Un enemigo ancestral persiguió al viajero. Una voz en la oscuridad. Nos encontró. La humanidad lo perdió todo. Con su último aliento, el viajero hizo retroceder a su enemigo para crear algo nuevo. Los espectros. Entre las tinieblas que siguieron al colapso, los espectros eligieron a los primeros portaluces. Guerreros inmortales que recibieron el poder de la luz del viajero. La humanidad se enfrentó a muchas amenazas. Invasores de otros sistemas llegaron en tropel. Unos piratas, llamados caídos, vinieron a expoliar los restos de nuestra edad de oro. Los violentos cabal, vinieron a por nuestro territorio y nuestros recursos, a conquistarnos. La colmena, formada por agresivos devotos de la muerte, llegó para saciar sus ansias de destrucción. Y los Beggs, unas extrañas criaturas mecánicas, llegaron para someter nuestro mundo a su salvaje brutalidad. También luchamos entre nosotros. Durante un tiempo, reinó el caos. Sin embargo, al final, nos unimos para reconstruir nuestro mundo, para curar nuestras heridas. Construimos una ciudad bajo la sombra del viajero. La última ciudad segura de la Tierra. En esa ciudad, toda la humanidad convivió en paz y armonía. Los humanos, habitantes originales de la Tierra. Los exos, prodigios de la edad de oro. Y los insomnes, un pueblo tocado tanto por la luz como por la oscuridad. Los portaluces prometieron proteger la última ciudad. Con el paso de los siglos, se ganaron el título de guardianes. Los titanes, todo un ejemplo de fuerza y valentía. Los hechiceros, eruditos de la magia y conocedores de las artes arcanas. Y los cazadores, audaces aventureros conocidos por su astucia. Los guardianes saben que son más fuertes cuando permanecen unidos. Ahora, nuevas amenazas usan nuestros poderes contra nosotros. La flota negra estrecha su cerco y nos empuja hacia un segundo colapso. Y nuestro mayor adversario, la voz de la oscuridad, se muestra como un ser de un poder inimaginable. el testigo. Pero no todo está perdido. Nuevos guardianes surgen cada día para cambiar el futuro en nuestro sistema solar. Y más allá.